hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida a un vídeo más en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer estas tres hermosas trenzas con un solo cabo donde solamente utilizaremos algunas ligas para lograr el efecto final así que si te gusta la idea quédate hasta el final de este vídeo para esta primera trenza de un solo cabo vamos a utilizar diferentes ligas y lo primero que haremos es comenzar a realizar nudos con una liga puedes utilizar el color que tú desees dependiendo cuál es el efecto que quieras lograr y una vez que pusiste una liga repites el proceso en la parte inferior la distancia va a depender mucho de cuánto volumen quieras agregar básicamente para esta trenza de un solo cabo en donde se llama trenza burbuja cuando le haces la siguiente liga así cuando le pones la siguiente liga tienes que comenzar a generar volumen del costado tanto en la parte frontal como en los laterales y en la zona posterior y una vez que le genera este volumen el volumen que tú desees vuelves a colocar otra liguita en la parte inferior teniendo en cuenta que la distancia debe ser la misma que el inicio aquí separaste por ejemplo tres o cuatro dedos igualito en la parte inferior y otra vez en los costados en la parte de atrás en el otro costado y en la parte del frente comienzas a generar volumen agarraremos otra liguita más lo pondremos aquí a una distancia aproximadamente de tres dedos ahí está vamos a colocar la liga y una vez que colocaste la liga volvemos a generar volumen tanto en el costado pero el volumen se jala o se crea de esta forma mira por la parte donde pusiste la liga ahí comienzas a jalar un poquito el cabello para que poco a poco se comience a crear el volumen y esto te ayuda mucho para que en se vea bonito el acabado final jalando siempre el cabello justo bien próximo a la liga que pusiste anteriormente ahí está y pues el volumen puedes hacerlo más todavía dependiendo el efecto que quieras lograr pero básicamente este sería la primera trenza de un solo cabo en donde nos ayudamos de ligas para poder para poder hacer esta hermosa trenza burbuja ahora haremos la trenza número 2 que también es una trenza de un solo cabo en donde nos ayudaremos colocando ligas también pero lo que haremos aquí es comenzar a girar las mechas de cabello por el centro de todos los espacios que nos queden dependiendo las ligas que pongamos y pues generaremos volumen poco a poco así que mira una vez que colocaste esta liga lo que va a hacer es lo siguiente vas a abrir la sección de la parte superior y vas a pasar la mecha de adelante hacia atrás listo una vez que pasaste la mecha de adelante hacia atrás por el centro de este espacio vas a comenzar a generar volumen poco a poco por estas zonas con mucho cuidado ahí está jalas poco a poco mechitas de los costados y también de la parte superior para que comience a tapar esos espacios y vuelves a repetir el proceso pero para eso peinamos un poco porque el general volumen aquí se enreda un poquito en la parte de las puntas así que una vez que desenredamos agarramos otra liga lo colocamos otra vez en la parte inferior ahí está abrimos esta sección en dos partes colocamos el dedo índice y medio como pinza agarramos la mecha y le damos la vuelta así de esta forma y ahora comenzaremos a generar volumen nuevamente a los costados poco a poco ya lo hice en el lado derecho ahora me toca en el lado izquierdo y una vez que hicimos este proceso de generar volumen voy a repetir el proceso una vez más peino coloco la liga que corresponde abro esta sección colocó la pinza y le doy la vuelta a la mecha de adelante hacia atrás y una vez que gire comienzo a generar volumen de los costados poco a poco el volumen va a depender mucho de lo que tú quieras lograr o del peinado que quieras hacer esta es una técnica de cómo hacer una trenza con un solo cabo muy muy interesante en donde nos ayudamos de ligas y también de diferentes efectos para dar el acabado final y esto lo vas a repetir constantemente dependiendo cuán largo sea el cabello y mira cómo queda esta segunda trenza de un solo cabo y ahora te voy a mostrar esta trenza número tres con un solo cabo que tiene el efecto de mariposa y lo primero que vas a hacer es colocar una liga de esta forma y vas a hacer varios nudos pero hacia abajo si una vez que te queda sujeto esta parte te vas para el lado izquierdo y paras un rato ahí para poder comenzar a generar volumen en esta zona comienzas a jalar el cabello poco a poco generándole el volumen necesario y las colitas que obviamente se enredan al generar volumen lo dejas un ratito ahí y ahora sigues dando la vuelta en el lado izquierdo le das la vuelta cuando llegas al lado derecho ahí sostienes un ratito porque ahora tocaría dar volumen en el lado izquierdo entonces agarras aquí la mechita y comienzas a generar volumen poco a poco si otra vez por el lado derecho le das la vuelta vas para el lado izquierdo te quedas un ratito ahí y en esta parte que está bien asegurada porque aquí si le das volumen se va a soltar entonces aquí como está bien asegurada recién ya puedes darle poco a poco el volumen deseado de una forma bien ordenada otra vez en el lado izquierdo peinas ahí con tu cepillo le das una vuelta te vas para el lado derecho sostienes un rato ahí y como aquí ya está asegurado vuelves a generar volumen poco a poco ahí está el volumen que tú quieras dependiendo qué efecto quieras lograr y como ya de repente la liga está muy cortita qué es lo que tú harías das una pasadita más lo sueltas y genera volumen en este lado poco a poco y también genera volumen en el lado izquierdo porque estaría acá seguro esta mechita y este proceso vamos a repetirlo una vez más para que quede bien claro peinamos bien en la parte de la coleta agarramos otra liga y volvemos a entrelazar si ahí está por el lado izquierdo voy a iniciar entrelazamos le doy la vuelta aquí me quedo un rato en este lado y voy a comenzar a generar volumen en el lado derecho que es la que sigue verdad ahí generamos volumen ahora en el lado izquierdo volvemos a dar la vuelta nos quedamos un ratito ahí subimos un poquito esta liga y generamos el volumen que necesitamos para que la trenza se vea bien bien pareja otra vez peinamos aquí las coletas en el lado derecho damos un giro más lo pasamos al lado izquierdo me quedo un rato ahí voy a peinar esta colita para que se pueda generar volumen sin estar enredando lo más y aquí que está ya bien asegurado comenzaré a generar el volumen que se necesita y como acá la liga ya está muy pequeña le voy a dar un giro más nada más ahí lo suelto separó un poquito aquí y lo que voy a hacer es comenzar a generar volumen en un lado de esta forma y luego en el lado derecho y esto lo puedes seguir repitiendo dependiendo cuán largo quieres que quede esta trencita con efecto mariposa de un solo cabo en donde si te ha dado cuenta siempre lo acompañamos con agregado de ligas mira qué bonito que este efecto lo puedes usar para diferentes peinados y va a depender cuántas veces repitas este proceso también dependiendo el largo de tu cabello y bien hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó ya sabes que puedes enviarme estrellitas también puedes darle like compartir que me ayuda muchísimo y también comenta me cuán de las tres trenzas te gustó más